La sensatez arrestada Estimados compatriotas, desde el sábado 14 de marzo estamos todos los españoles, inocentes y culpables, bajo arresto domiciliario, sin juicio ni defensa. Si hubiera graves disturbios callejeros con vandalismo y agresiones, todos entenderíamos que se declarase el estado de alarma para esa zona y que se restringiese la circulación de los vecinos. A un problema policial, una solución policial. No entenderíamos, en cambio, que ese mismo problema se intentase atajar mediante la vacunación masiva de la población. Nos quedaríamos perplejos si eso pasase. Sin embargo, nos encontramos frente a un problema sanitario para el que, junto a medidas sanitarias que serán o no las adecuadas, nos han metido en el mismo saco como si tal cosa, medidas policiales severísimas sin justificación sanitaria alguna. Y lo que me deja perplejo es que la mayoría no solo las acepta, sino que las aplaude de modo absolutamente acrítico. Veamos. Un silogismo es una secuencia lógica en la que de dos premisas, llamada mayor y menor, se obtiene una conclusión. En el caso presente, el Real Decreto del Estado de Alarma establece como premisa mayor que tenemos que atajar la expansión de un virus que se propaga directamente a un metro y medio de distancia del infectado por la saliva, e indirectamente por el contacto con fómites, es decir, objetos contaminados por el infectado y tocados posteriormente por el sujeto susceptible. De esta premisa mayor, el Real Decreto llega a la conclusión de que los ciudadanos no podemos pasear ni correr por la vía pública, ni siquiera solos. Igualmente, tampoco podemos viajar en coche con las personas con las que compartimos la casa y hasta la cama. Aunque sí, podemos viajar en taxi. Pues va a ser que yo no tengo las luces suficientes porque me falta la premisa menor, es decir, esa que lleva de la premisa mayor a la conclusión. Si alguien la conoce, por favor que me ilustre. Las autoridades bávaras que han impuesto restricciones a la circulación tampoco la conocen y permiten salir a hacer deporte o pasear siempre que se haga en solitario o con familiares. O las autoridades francesas que exigen que el ejercicio sea individual. Probablemente estas autoridades están tan locas o mal informadas como yo. Quien, por ejemplo, sale a correr al parque sin acercarse a nadie no es que sea difícil, es que es prácticamente imposible que se contagie si está sano ni que contagie a otro si está infectado. Algún integrista me dirá que riesgo hay, remoto pero lo hay. Cierto, los prevencionistas sabemos que el riesgo cero no existe. La vida es riesgo en sí misma. Pero me atrevo a afirmar que ese riesgo residual de quien sale a pasear o correr es cien veces menor que el de quien sale a comprar al supermercado o el de quien monta en un taxi por muy aseado que sea el taxista. Y eso sin hablar del riesgo para la salud mental y física asociado al confinamiento y el sedentarismo. Prefiero asumir el otro riesgo que este. Resulta patético ver cómo a una chica que corría por un parque la detienen con una violencia que sólo se justificaría si fuese un asesino múltiple armado. O cómo multan a un abuelo que saca al nieto a tomar el sol o a dos horribles criminales que fueron sorprendidos nada menos que nadando en una playa solitaria o paseando en bici de madrugada. Y en todos los casos la chusma abucheando e incluso insultando a los delincuentes. Los presos vigilando la cárcel con más celo que los propios carceleros. Si no sentimos náuseas al ver estos bochornosos espectáculos es que estamos intoxicados. Intoxicados de miedo y de ignorancia. Intoxicados de propaganda. Si el autor intelectual de este desatino fuera Josef Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, se frotaría las manos de satisfacción. Dice el coronel Pedro Baños, experto en inteligencia militar, que si no nos damos cuenta de que nos están lavando el cerebro es que ya lo han conseguido. Y vaya si lo han conseguido. Debemos reflexionar seriamente sobre las restricciones de derechos que estamos dispuestos a aceptar bajo cualquier pretexto. Y repito, no digo que la epidemia no sea un problema grave. Digo que las medidas policiales draconianas que se nos han impuesto carecen de justificación sanitaria. Y si no somos capaces de verlo, mañana, bajo cualquier otra excusa, real o ficticia, volverán a restringirnos los más elementales derechos. Y tragaremos, porque ya estaremos insensibilizados y no sabremos reaccionar. Mis últimas palabras son para los agentes de la autoridad a los que, en expresión castiza, les ha tocado bailar con la más fea. Supongo que sabrán que la mayoría de las denuncias que formulan estos días no son por infracción del Real Decreto del Estado de Alarma, que carece de rango legal para establecer nuevas infracciones, sino del artículo 36.6 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como sancionable, y leo textualmente, la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Dicho en Román Paladino, si ustedes, por poner un ejemplo, paran a un corredor, le ordenan que se vaya para su casa, que es lo que deben hacer, y se va, no ha cometido la infracción ante dicha. Y si ustedes, a pesar de todo, lo denuncian como si lo hubiera cometido, son ustedes los que están cometiendo no una infracción, sino un delito de prevaricación o falsedad. Podrán ustedes engañar al ciudadano que no conoce las leyes, podrán engañar al juez que no estaba presente, pero en cualquier caso habrán cometido un delito, además de un perjurio, porque juraron cumplir y hacer cumplir las leyes. Y si no les remuerde la conciencia, claramente es que no la tienen. Que Dios nos pille confesados.